Hola amigos, soy Dar Romy, estamos en un nuevo capítulo, en el capítulo 25 y vamos a hablar ahora si nos toca ver los vigilantes del abismo, bueno antes que nada pues en el vídeo anterior logramos acabar con Zed el dragón pálido el cual es una invención y esencia de las serpientes primigenias, mezcla junto a un dragón eterno, un humano y por supuesto gracias a la magia primigenia y pura, la luz de luna, crearon al ser perfecto e inteligente, el resultado fue macabro, un dragón albino con el poder de la magia de cristal, por lo tanto está maldito y loco, por otro lado conocimos a sombrero grande Logan, que dentro de su verdadera historia jamás fue asesinado por el no muerto elegido, al contrario fue salvado por él en dos ocasiones, una en la fortaleza de Zed y otra en los archivos del duque, el cual muy agradecido nos enseñó magia del alma, muy poderosa porque Logan es de la realeza, es un erudito antiguo de la magia, aprendió de joven en la escuela de dragones que posteriormente controlaron Bingheim, pero dentro de su verdadera historia en los archivos del duque pudo tener contacto con el dragón albino, Logan logró llegar a la iluminación, aprendió la magia de cristal, pero lo volvió loco, también logró transformar su catalizador de latón que proviene de Nuevo Londo en un catalizador de latón cristalizado, sin duda otorgó su conocimiento a los aprendices de la escuela de dragones, no es de extrañar que es lo más probable que los magos, espías, asesinos provienen de Nuevo Londo y la escuela de dragones se formó allí y posteriormente se apoderaron de la escuela de dragones de Bingheim, la escuela tradicional de la magia. También no es de extrañar también que los sabios de cristal fueron los herederos de Sombrero Grande Logan y mostraron esta magia al reino de Lothric. Y pues bueno ahorita vamos hacia ese rumbo, por lo pronto pues nos encontramos aquí en el santuario Enlace de Fuego y pues aquí tenemos a Orbeck. Orbeck por lo que vemos es de Bingheim, pero resulta que él es un hechicero oscuro, es un hechicero proveniente de la escuela de dragones y sin duda alguna, perduraron hasta estos días. Vamos a aprender hechizos con él, nosotros vamos a ir comprando sus hechizos que son básicos, para que posteriormente él sienta que nos está enseñando y por lo pronto pues nos dé unos regalos por esa ascensión y por haber aprendido cada vez más y más sobre la magia. Parece ser que es todo, vamos a otorgarle a Orbeck de Bingheim, entre comillas, los pergaminos que encontramos exactamente en el bosque putrefacto de las inmediaciones de la fortaleza de Farrón y entre esos encontramos el pergamino antiguo. ¿Qué? ¡Esto es estupendoso! Y la legión de Farrón no es de los hermosos, que es un hermoso, es bastante conocido. ¡Gracias por mantener tu fin de la bar, Ibn! ¡Suscríbete si nunca hubiera hecho este descubrimiento de amor! ¡Ahora, déjame la historia de los hermosos, para que puedas poner estos hermosos en uso! Se queda sorprendido Orbeck de Bingheim, porque aquí nos da a entender que él es un exiliado de la Escuela de Dragones. Tenemos que descubrir por qué, porque se supone que él era un verdadero mago, pero es obvio que tenía los conocimientos de la Escuela de Dragones, sin en cambio se salió huyendo de Bingheim, porque se supone que la Escuela de Dragones se apoderó de esa región, de esa escuela de magia tradicional y posteriormente se convirtió en la Escuela de Magia Obscura. Algo sucedió y eso lo vamos a descubrir posteriormente. Por lo pronto, pues se sorprende, ¿no? Y nos va a enseñar esos hechizos que aprendieron los sabios de cristal, que es el gran dardo de Farron. Hechizo que mejora el dardo de Farron, dispara un dardo potente, es más potente y confiado al líder de los acólitos de la legión. Parece ser un hechizo de su hija Heysel. Ya conocimos a Heysel, tiene el atuendo de los eruditos de Hantous, que quisieron aprender un sinfín de magias o hechizos entre el fuego y la magia. Y pues aquí tenemos a Heysel, que fue un una líder, ¿verdad? Y los acólitos de la legión, hija de uno de ellos, y por lo tanto fue refinado por un sabio de cristal, un heredero de sombrero grande Logan. Lo tomamos. El granizo de Farron, hechizo que mejora el dardo de Farron, dispara un torrente de dardos del alma y también es confiado al líder de los acólitos de la legión. Y parece ser que es un hechizo de su hija Heysel, refinado igual por el sabio de cristal. Y aparece un hechizo muy peligroso, empleado por los espectros de la escuela de dragones. Solo se enseña a miembros de confianza. Fíjense lo que son. Entonces estamos hablando que aquí hay algo oscuro. La escuela de dragones, como ya sabemos, es donde están todos los magos oscuros, asesinos, espías, y enseñaron esto solamente a miembros de confianza. La neblina pestilente. Libera una densa neblina que consume los puntos de salud. Dice, ten cuidado, pues quien lanza el hechizo no es inmune a sus efectos. El cuerpo atrapado por la silenciosa neblina, se queda inmóvil mientras el rostro se retuerce con un grito de tormento. Los nombres de estos hechiceros inspiraban temor por este espantoso espectáculo. Bueno, es lo que oscuro son estos hechiceros. Ahora, dar el pergamino dorado. Ya sabemos que el pergamino dorado lo encontramos donde está precisamente la... donde quedó petrificada Elizabeth, la Zeta, y ahí encontramos el pergamino dorado de la heredad. Bueno, esto es muy inútil. Es de Lulisiel, un antiguo hombre de guerrillas verdes, que no comer en la escuela de dragón, posee un escuelo tan largo. ¿Qué dirían Xanthas con su cabeza ridícula? Vabearían los eruditos de Hantows por estos hechizos, pero pronto sabremos más sobre la historia de estos personajes, pero él los menciona porque darían todo por tener esta clase de hechizos, son hechizos de la tierra de Olasil, del pasado, ya hace mucho tiempo, hechizo perdido de Olasil en tierra de antiguos hechizos dorados, proyecta la luz, ilumina el entorno, esta magia que produce luz es elemental, pero demuestra la naturaleza pura de los hechizos dorados, naturaleza que ni siquiera la escuela de dragones logró imitar, la volvemos a comprar, los de reparar los hechizos de Olasil son, es un hechizo que repara las armaduras, las armas y de otras cuya durabilidad se haya agotado, aunque los efectos de este conjuro son bastante sutiles, sus cimientos son el secreto celosamente guardado, la luz es tiempo e invertir sus efectos es un arte prohibido. Hechizo perdido de Olasil también, el arma oculta, el arma en sí no experimenta cambios inherentes como ocurre como cualquier herramienta, su utilidad depende del ingenio del lanzador, pero imaginen que un personaje te ataque sin ver su arma, no sabemos que tipo de arma lleva, larga, contundente, pesada, no lo sabemos. El cuerpo oculto, aunque la visibilidad completa es inalcanzable debido al riesgo de la disipación, no puedes volverte muy invisible porque puedes perderte en la nada. El lanzador solo necesita permanecer quieto un momento para camuflarse en su entorno. Y con un conjuro de manipulación de luz celosamente guardado que retuerce el mismísimo entramado de las leyes fundamentales y niega la magia al negar su estado físico. Este muro de luz retorcida lo mencioné en el vídeo del caballero Artorias en los hechizos dorados de Olasil, cuando imbuyeron su colgante de plata, lo imbuyeron con este poder, el muro de luz retorcido, el cual ayudó a disuadir los poderes de Manus o los poderes oscuros de Manus. Pero recordemos que el colgante de plata se perdió o se lo quitaron a Artorias y por eso Artorias no se pudo defender en contra de Manus el padre del abismo. Entonces aquí nos muestra hasta ahorita en Dark Souls 3 que sí existió ese muro de luz retorcida y por eso encontramos que en Dark Souls 1 el colgante de plata pues es obvio que está imbuido por este poder. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice por haberle entregado esos pergaminos a Orbeck. Es tan malo que reclamen vidas de la vida retorzada, no importa la victoria de la victoria de la victoria de todos los que se han matado como consecuencia. Incluso cuando me ha bludido mis manos, nunca se realiza esta simple truth. i'm all the very definition of ah i have something for you you're a fine sorcerer now no mistake you should have something to prove it go on if i'm giving something away better we'll take it me da el anillo de dragón joven vamos a continuar hablando te gustan los artilugios y me da el anillo de dragón dormido con esto puedes asegurarte de decir a mi amigo desde tu primer encuentro es una práctica muy vieja desde este punto pero una que debes saber no quiero ver en intercambio de mis sorcerias en la forma del scroll deteniendo los secretos de sorceria me da el anillo de dragón joven muy bien parece ser que que nos da por aprender esas magias nos ofrece el anillo llamado de dragón joven anillo otorgado en Bindheim obviamente no fue hecho allí fue hecho por los por la escuela de dragones la escuela de dragones obviamente se apoderó de Bindheim hogar de la hechicería al ser nombrado hechicero ¿verdad? potencia los hechizos en honor a la escuela de dragones el sello representa un dragón eterno un dragón joven presagia el largo viaje hasta alcanzar la maestría entonces estoy considerado como un como un mago joven principiante de la magia hasta llegar a ser un maestro y pero me otorgo un anillo que solamente los los magos espías lo pueden otorgar anillo de un gremio clandestino de hechiceros con base en Bindheim hogar de la hechicería oculta los sonidos del portador la escuela de dragones poseía la soberanía real de Bindheim aquí lo está diciendo lo está recalcando ¿si? desde Darsoz 1 con sus palabras que parecía que la escuela de dragones era Bindheim y no era así aquí lo dice claramente la escuela de dragones poseía la soberanía real de Bindheim con muchos asesinos expertos a su disposición Orbeck es un asesino sin duda pero algo pasó con él probablemente lo exiliaron porque vean como se burla hasta de los eruditos de Hantous una vez que entregamos las cenizas del sueño necio de París a la sirvienta del santuario va a reaparecer una personaje que pues todavía no tenía plática con nosotros no podía formar un lazo de amistad es Sirris de los reinos sin sol y vamos a ver qué nos dice nos ha estado observando Sirris de los reinos sin sol y por lo tanto va a formar lazos con nosotros porque ve nuestro nuestro andar entonces ella nos va a apoyar en lo que hagamos por lo pronto está positiva en nuestros movimientos y lo que vamos a hacer en cuanto en busca de los señores y parece ser que ella nos apoya gratamente que la luna ilumine tu viaje quiere decir que ella pertenece a las cuchillas de la luna oscura que pertenece o perteneció al dios Gwendoline el único que se encontraba en Anor Londo en el pasado no sé ahorita cuando lleguemos al lugar vamos a ver qué sucedió en esa zona pero por lo pronto ella pertenece a las cuchillas de la luna oscura eso es lo que nos da a entender al querernos bendecir con el poder que ella tiene ahora vamos directamente hacia lo que nos atañe vamos a las ruinas del torreón de Farrón por lo que nos da No es de extrañar por qué no se encontró aquí en Lothric el cuarto rito o pedestal en representación al dragón albino. Los sabios de cristal, herederos de sombrero grande, mostraron esta magia al reino de Lothric, aquí ahorita donde nos encontramos. Esta magia de cristal está maldita, es producto de los dioses y oscura, es decir, una oscuridad muy profunda, donde ni siquiera la oscuridad de los humanos la pueden interpretar. Eso es lo que vamos a observar. Aquí tenemos por segunda ocasión a los corvians. Les llaman así porque en la vida real corvus está en latín y significa cuervo. Y la pregunta es, ¿no se supone que estos cuervos deben de estar dentro del mundo pintado? Esto es resultado de la guerra pasada, pero se encuentran aquí por algo y sin duda los encontramos en el camino de los sacrificios porque cuentan historias macabras. Ya platicaremos a fondo el por qué están aquí. No va a ser el único lugar donde los encontremos, eso queda claro. Si nos damos cuenta existe un cuentacuentos y es este que estamos observando. Este es un cuentacuentos, es un cuervo y está contando un cuento. Tanto en el camino de los sacrificios también lo vimos, como aquí en la fortaleza de Farron. Ahora vamos directamente a la fortaleza de Farron o al perímetro de la fortaleza de Farron para tomar la hoguera de ese lugar. Por lo pronto vamos a quitarnos del camino a estos seres. Si no lo mato va a gritar y todos ellos van a tomar vida. Van a sacar sus alas y se van a volver muy hostiles. Vean cómo saca las alas. Vamos a dejar a uno que las saque para que veamos lo poderosos que son. Muy agresivos cuando sacan las alas de cuervo. Adiós. Muy bien. Ahora vamos al perímetro de la fortaleza de Farron. Vamos a dirigirnos hacia allá, pero quiero que vean esta invocación. Farron es un personaje importante y es una sombra pálida de Londor. ¿Qué hacen aquí? O sea que Londor va a matar, si lo invocamos, va a matar a los vigilantes del abismo. Y eso después lo vamos a tocar posteriormente. Por lo pronto ahí no le vamos a hablar a esta sombra de Londor. Pero vamos a hablarle a otra persona. Por lo pronto vamos a algo importante. Ahora amigos, observen la mejor imagen de la guerra entre la oscuridad de los hombres representada por los espectros oscuros y la oscuridad de los dioses. Representada por los acólitos aprendices de los sabios de cristal, que en el pasado fueron asesinos y mercenarios. Miren nomás con quién están peleando. Los sabios de cristal en el pasado fueron asesinos y mercenarios en nombre de los cazadores del bosque y de la gata albina. Ahí viene a un espectro oscuro. No quería que me viera. Entonces se supone que los acólitos son asesinos y mercenarios de los cazadores del bosque de la gata albina. Y sin duda en contra de los asesinos y mercenarios de los vigilantes del abismo. ¿Verdad? También los espectros oscuros van a matar o van a pelear en contra de los acólitos gurú. Y aquí va cómo es representada esta imagen la oscuridad de los hombres, ¿verdad? Por la oscuridad de los dioses, que está representada por los acólitos gurú. No dejan de ser poderosos los que representan a la humanidad oscura, los espectros oscuros. Muy bien. Son asesinados por los espectros oscuros, los acólitos gurú. Entonces, ¿los espectros oscuros están en contra de los vigilantes del abismo? Pues sí. Como utiliza el veneno, ¿no? Y el veneno, pues es importante porque se supone que los vigilantes del abismo portaban el poder de imbuir las armas con veneno. En la brasa que estaba vigilada por un caballero negro, por cierto. ¡Suscríbete al canal! Es decirlo, ¿no? Que ellos pertenecían a la gata albina. Eran asesinos y mercenarios. ¿Cuántos humanos mataron antes de que llegaran a la tumba de Artorias? Pero pues llegó el no muerto elegido y los asesinó. Vean como me quita almas O puntos de salud Me quita puntos de salud Impresionante, ¿no? Bueno No pasa nada Absolutamente nada Tenemos que regresar De modo, ¿verdad? Pero pues es la forma De dar a demostrar Que son poderosos Muy bien Vamos a esperar a que ellos Ataquen Den el golpe perfecto Hacia los gurú La guerra, ¿no? Entre la oscuridad del hombre Contra la oscuridad De los dioses Vamos a esperar a que ellos vamos a ver que sigan avanzando para seguir nuestro camino vamos a ver muy bien, vamos a continuar se supone que deberíamos tener ayuda de un personaje no aparece por lo pronto les quiero mostrar quién es él él es mano negra Gotar y también luego platicaremos sobre su historia él nos ayudaría también en la invocación parece ser que tendríamos problemas para para ver a la ayuda de nuestra amiga vamos al santuario de ceniza y de ahí nos volvemos a regresar para poder invocar a Sirris de los reinos sin sol probablemente eso era lo que nos hacía falta vamos nuevamente vamos a ver vamos a ver vamos a armar armarnos bien protegernos bien nuevamente no la misma cinemática muy agresivos los espectros oscuros y 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 la oscuridad que ellos portan es la oscuridad de los dioses así es y 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 la sangre del lobo y quizá la sangre de artorias el caminante del abismo y amigos son todos juntos herederos del fuego y 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 a la oscuridad, no del abismo del hombre, sino del abismo de los dioses, el abismo de ellos, la oscuridad de lo profundo, la oscuridad de los dioses. Seguiremos explicando esta situación para llegar al trasfondo de todo esto, pero logramos entender cuántos murieron por esta sangre de lobo. Tratar ellos según de tratar de amedrentar y de destruir la oscuridad, la oscuridad del abismo, sí, la oscuridad del abismo del hombre. Cualquier resquicio que ellos escuchaban, trataban de destruirlo, pero a base de asesinar y de destruir cualquier zona, cualquier lugar, cualquier tierra, cualquier municipio. La gente sabía y el miedo que ellos estaban implementando. Vamos a ver la sangre de lobo. Alma de la sangre de lobo, una de las almas retorcidas, impregnada de fuerza. Se puede usar para adquirir muchas almas. La sangre de lobo se diseminaba entre los vigilantes del abismo y sus almas son una con la del maestro de la sangre de lobo. Sin duda, Sir Artorias. Vemos que él es heredero del fuego. Vamos a ver si tenemos aquí cenizas de un señor, cenizas del señor dejadas por los vigilantes del abismo. Si los señores no regresan a sus tronos, que lo hagan de forma de ceniza. Los vigilantes del abismo hicieron una promesa en nombre de la sangre de lobo que compartían, que también fue su mandato como señores. Pero se negaron a enlazar la llama y, por lo tanto, tuvo que ir el atente por ellos, aunque sea a la fuerza, asesinándolos de forma de ceniza. Son herederos del fuego. Estamos matando al principio de todo a herederos del fuego. No pinta bien, ¿verdad, amigos? Por lo pronto, pues, vamos a platicar con Lulet, de Courland. ¿Llamarte mataseñores? Fine kindling for the thrones, ¿es it not, each soul truly worthy of lordship? And all slain by thy hand, to bind them to their thrones, even in death. Oh, I have no qualms, for as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, we think we must help these poor lulets along their rightful path. Muy bien. Now, do not be aware, all women. Sí, nos convertimos en mataseñores, ¿no? Vamos a ver un arma que sea importante en esta historia. Aquí está. Espadón de un caballero mancillado por la oscuridad del abismo. Sí, mancillado por la oscuridad del hombre, de Manus. Maestro de la sangre del lobo de Farrón, porque recordemos que él es un heredero del fuego y no tenía ningún atisbo de oscuridad. Lo mismo lo dijo Elizabeth, la Zeta. Entonces, por eso cayó en la oscuridad de Manus, el caballero lobo. El caballero lobo fue el primer vigilante del abismo y su espada es más agresiva contra los engendros del abismo. Entonces, supone que les hace más daño a ellos. Muchos decían que con esta espada podríamos hacerle daño a los vigilantes del abismo y no es así. Ellos no tienen la oscuridad de Manus. La tienen en sí como tal porque fueron asesinos a sueldo y obviamente fueron muertos y por lo tanto pertenecen a ese clan, a ese lugar, al abismo de los hombres. Pero cuando dieron sus votos, cuando bebieron la sangre del lobo y formaron parte del caballero mancillado, pues recibieron ayuda de los magos de cristal, los cuales les dieron la llama blanca y provocaron que ellos cayeran a la oscuridad de los dioses. Muy bien amigos. Hasta pronto.